El partido entre Alemania y Argentina causó conmoción entre la gente que salió de sus casas para disfrutar de esta final del fútbol en los distintos lugares de Medellín. En centros comerciales, parques e incluso taxis, los aficionados al fútbol disfrutaron del partido. Pues muy emocionados a pesar de que nos eliminaron en cuartos, pero viéndola acá como en grupo con toda la gente. Visitantes, familias y grupos de amigos vivieron el máximo evento del fútbol entre gritos y aplausos. Algunos le hicieron fuerza al campeón mientras que otros apoyaron al equipo gaucho. Se ha apoyado a Argentina precisamente porque es suramericano y hay que apoyar a los equipos suramericanos. Un poco triste es porque Colombia no está participando, pero le estamos haciendo fuerza a Alemania. Al final el resultado dejó satisfechos a los espectadores, pues en este mundial no solo se disfrutó de un buen fútbol, sino de una excelente participación de los colombianos. El mejor equipo del mundial, el mejor equipo y después era Colombia. Ahí se dio justicia, Alemania es el campeón del mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!